Esto fue un accidente de tránsito de retorno de un viaje oficial que veníamos de 33. Allí nos chocó una moto, nosotros fuimos a auxiliar al motociclista, este se levantó y huyó, y luego hicimos la correspondiente denuncia policial en la seccional de la Floresta. Lo que nosotros omitimos realizar fue allí el parte en el Banco de Seguros del Estado. Cuando se nos informó cinco meses después que no habíamos realizado esa notificación, dijimos en el directorio que íbamos a pagar la reparación del vehículo. La tranquilidad de nuestro lado es absoluta, nosotros actuamos mandatados por el directorio, hicimos un relato de lo acontecido, de un accidente donde el director Leret iba al más del doble la velocidad permitida, donde tiene un accidente donde no presenta denuncia al seguro, simplemente lo que hacemos fue el relato de lo que pasó. La tranquilidad es absoluta, capaz que el director Leret debería saber que estamos trabajando en la función pública, para nosotros debe primar el interés público sobre el interés particular.